José Hernández entregó uniformes para elementos de seguridad En Jopala, el presidente José Hernández Rivera, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los elementos de seguridad pública, les entregó paquetes de uniformes a policías municipales. Durante la entrega, el presidente reconoció la labor y el trabajo de seguridad que realizan en el municipio, para salvaguardar la tranquilidad de las familias de Jopala. Nuestros policías deben estar bien equipados para poder prestar servicio a todos de la mejor manera. Por eso les entregamos nuevos uniformes y seguiremos adelante buscando la manera de asegurar que puedan desempeñarse con las herramientas necesarias. Sobre el presidente. Y agrega, con los uniformes la ciudadanía identifica de manera precisa a cada uno de los elementos de la corporación municipal, y así mantiene cercanía con los encargados de brindarles seguridad. Con información de la Imparsal de la Sierra Norte, Alberto Hernández �ihat a los ciudadanía internacionales y documental. Música